Queridos castellanos, y leoneses, feliz Navidad. En un año tan difícil para todos como ha sido el 2020, lo primero que quiero es desearos de todo corazón el mejor 2021 para todos vosotros y vuestras familias. Hemos sufrido el golpe de la pandemia de una forma extraordinariamente cruel y quiero que mi primer recuerdo sea para todas aquellas personas que nos fueron arrebatadas antes de tiempo. Dejan una huella imborrable que pervivirá en la memoria de todos nosotros, de esta tierra y para siempre. Del mismo modo que el 2020 fue el año en que resistimos, estoy convencido de que el 2021 será el año en el que superaremos la pandemia. Toda la humanidad estamos luchando para lograrlo. 2020 será recordado como uno de los peores años de este siglo, pero incluso en los malos momentos hay felicidad y esperanza. Eso es lo que hace que la humanidad progrese y se transforme. Por ello, también quiero en estos momentos poner en valor todas las buenas acciones, los esfuerzos compartidos y los sacrificios que nos están llevando a mejorar como sociedad. Hoy estamos más cerca de contener al virus y esto no sería posible sin la colaboración y cooperación de muchas personas, instituciones y países. Sin el trabajo incansable del personal sanitario, que desde la primera línea en los hospitales y en los centros de salud, hasta en las residencias, centros sociosanitarios y laboratorios, han dado lo mejor de sí mismos, en ocasiones hasta la vida, para cuidar de todos nosotros. Junto a ellos está el gran esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores, autónomos, empresas, de sectores fundamentales como el agroalimentario, el logístico y el comercial, entre otros. Cuando tuvimos que quedarnos en casa, ellos trabajaban para que no nos faltara de nada, para que Castilla y León y España funcionaran. Pero también estamos más cerca de doblegar al virus gracias al sacrificio de sectores tan estratégicos o importantes como la hostelería, la restauración, la cultura o el turismo. Han sufrido y están sufriendo. Sé que no hay palabras de consuelo para quienes han visto peligrar o han perdido su negocio o empleo, pero estas medidas, tan duras como necesarias, han salvado vidas. Están salvando vidas, miles de vidas, y eso es también gracias a ellos. Por supuesto, no quiero olvidarme de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las policías locales y al ejército de España. Su labor también es crucial. Ni a otros colectivos como los docentes o los trabajadores de la administración que han conseguido que los servicios públicos sigan funcionando pese a las muchas dificultades. En Castilla y León, como en el resto de España y en todo el mundo, saldremos adelante. El 2021 será el año en el que nos levantemos, miremos atrás y cojamos impulso para lograr todos los retos que tenemos por delante. Contamos con un valioso marco para hacerlo juntos, la Constitución española, que es una magnífica base de convivencia, de progreso y de protección de las personas. Igual que en las últimas décadas, con la llegada de la democracia, nos impulsamos con la Constitución, desde la libertad, la igualdad, el pluralismo político y la solidaridad, ahora, con la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, desarrollamos el proyecto de Castilla y León como parte esencial de España. Nos abriremos camino con este marco para superar las dificultades. Lo haremos con empuje y con coraje, pero también con solidaridad y cooperación. En la España constitucional en la que vivimos, todas las instituciones son una garantía de estabilidad. Debemos defenderlas y protegerlas. Una estabilidad que crece con la solidaridad entre territorios y la cooperación entre administraciones que debemos reforzar. Las comunidades autónomas hoy día son vitales para avanzar en los grandes servicios públicos. Nuestra sanidad, la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, los servicios sociales para nuestras personas mayores, dependientes y más vulnerables a las que estamos mimando. Para avanzar con todo nuestro esfuerzo en la recuperación económica y en el empleo tras el duro golpe de la pandemia. Y para avanzar también en la modernización de nuestra tierra, en la transformación digital, en un mundo más verde en el que todos protejamos nuestro planeta. En ello se vuelcan los presupuestos generales de la comunidad para el 2021, los más elevados de nuestra historia, primando el gasto social para proteger a las personas y apostar también por el impulso de la economía. Y en todo ello tendrá un gran protagonismo la Europa a la que pertenecemos, en la que crecemos, fieles a nuestra secular vocación europeísta. De Europa nos llega la esperanza de la vacuna, que ya suministramos empezando por las personas de más riesgo, a las que más debemos cuidar, los mayores, los dependientes y el personal sociosanitario. Y de Europa nos llegarán los fondos para la recuperación económica y social, igual que las ayudas de la política agraria común tan importantes para nuestro campo y nuestro mundo rural. Será en definitiva con Castilla y León en un proyecto común de España y dentro de Europa en el que afrontaremos más arropados los retos que tenemos por delante. Sin desviarnos del camino y unidos porque lo mejor está por llegar. Sigamos trabajando con ilusión, con generosidad y con solidaridad. Acompañemos a cada uno de nuestros familiares, vecinos y amigos en sus luchas vitales y afrontemos en esta nueva etapa de oportunidades con esperanza porque tenemos razones para ello. Por eso supone estar más unidos que nunca, dejar a un lado lo que nos separa para alcanzar puntos de encuentro. Ahora más que nunca se impone escuchar, hablar, lograr el entendimiento. Es la hora de tender la mano, de cogernos unos a otros y sumar, sumar y sumar. Si lo hacemos, Castilla y León es imparable. Podemos hacerlo y a ello os convoco, a todos mis paisanos, porque esta tierra siempre ha sido referencia en la historia y debe ser protagonista en la reconstrucción que nos espera. No sobra a nadie. En Castilla y León necesitamos a todos nuestros hijos, a todos aquellos que lleguen hasta nosotros, a quienes acogemos con los brazos abiertos y ofrecemos oportunidades. Igualmente sentimos cerca a todos los que residís en el exterior, que sois parte nuestra, os damos nuestra mano y nunca la soltaremos. Queridos paisanos, los castellanos y leoneses nunca lo hemos tenido fácil y aún así hemos logrado cosas extraordinarias en el pasado y lo haremos en el futuro. Recordemos en estos días quiénes somos y de dónde venimos. Seamos dignos sucesores de nuestros mayores y mejoremos con trabajo, con ilusión, con esperanza a nuestra tierra. Os deseo todo lo mejor para este próximo año 2021.